oye gente primero que nada le pido disculpas por la calidad del vídeo estoy grabando el del celular pero vamos a ver esta belleza en el día de hoy aquí está el control control de playstation 5 versión spider-man como pueden escuchar mi hijo nico está jugando fortnite trae eso imagino que estas son las instrucciones básicas normal el stand con el hdmi eso usted no lo tiene que ver porque eso ya ustedes mente lo ven ahora la parte más difícil vamos a sacarle esto con una sola mano voy a poner esto un momento en el piso para poderlo sacar un momento en la parte más difícil es relajateить la parte de cálculo perdonen nuevamente ya estamos aquí y vamos a ver la reacción de esto ustedes tiran qué clase de belleza a ver si lo puedo coger a lo largo como dije perdonen por la calidad de vida pero estoy grabando solo con una sola con el celular es la versión paradita parte de atrás es lo normal nuevamente la parte de al frente en realidad se ve lindo se ve bello se ve hermoso o sea no es cosa de de otro mundo ni nada pero se ve bien opinión personal se ve ese lobo de Spiderman espero que les haya gustado el video perdonen por la calidad nos vemos